¡Hola Geekers! Bienvenidos al mejor canal Geek de todo el multiverso. Jojos es conocido por sus stands y se considera uno de los mejores poderes en el anime. Hay muchas historias y muchos misterios sobre los stands que aún no se han resuelto. Hemos visto stands heredados por personas despertados con la ayuda de la flecha o por el cuerpo de cristo. Existen diferentes tipos de stands y pueden clasificarse ampliamente en dos tipos de largo alcance y de corto alcance. Los stands de corto alcance son el tipo más común. Como su nombre indica estos tienen un alcance efectivo corto. En este vídeo te muestro mi top 7 de los stands de corto alcance más poderosos. ¡Sin más comencemos! Un personaje enigmático durante la mayoría de la parte 6 de Jojos. Su pasado finalmente se reveló cuando recuperó su disco de memoria de Puschi. Este es en realidad el hermano de Enrico Puschi. Su nombre verdadero es Domenico Puschi. Puschi selló su habilidad debido a que era muy peligroso. El stand puede manipular el clima sobre un área específica lo cual es una habilidad poderosa en sí misma. Sin embargo, está bendecido con otra habilidad que es mucho más poderosa que su habilidad normal. Esta habilidad funciona con mensajes subliminales y es casi imposible defenderse de esta. Puede que Yoshikaze Kira no sea famoso dentro de Morio, pero definitivamente es muy famoso entre los fanáticos de Jojo. Kira es posiblemente uno de los mejores antagonistas de la serie hasta ahora y fue una de las cosas buenas sobre Diamond y Sunbreakable. El stand de Kira es Killer Queen y hace que las personas muerdan el polvo con estilo. Además de su gran poder ofensivo, Killer Queen puede convertir a cualquiera que toque en una bomba. Con el más mínimo toque puede matar a cualquier persona. Después de ser atravesado por la flecha casi se convirtió en un stand invencible. El stand pertenece a Yosuke, The Diamond is Unbreakable. El stand tiene una fuerza y velocidad increíble. Se puede comparar con Star Platinum que es un stand similar a él. Este puede restaurar los objetos y organismos a un estado anterior en su historia. Es perfecto para reparar daños y curar lesiones. Crazy Diamond puede moverse a una gran velocidad y cuando esa velocidad se combina con su fuerza, ya sorprendente, es realmente peligroso. Yosuke fue capaz de igualar fácilmente el Star Platinum de Jotaro, aunque Jotaro no lo había usado en una pelea en muchos años. Diabolo es el antagonista de Bento Aureo. Fue el líder de pasione y el usuario de uno de los stands más fuertes de Yoyo. Este stand es uno de corto alcance, por lo tanto, solamente puede desplegar su poder a menos de dos metros de distancia. Cuando eso ocurre, es estremecedoramente fuerte, capaz de asestar golpes muy potentes, presumiblemente más fuertes de los que propinan stands como Star Platinum o The World. King Crimson tiene dos habilidades únicas, el borrado de tiempo y Epitafio. Este puede borrar el tiempo durante unos segundos, es decir que elimina la causa de una acción dejando solamente el efecto resultante, y con la ayuda de Epitafio puede predecir el futuro. El stand de Diabolo es muy impresionante y si Giorno no hubiera logrado poner sus manos en la flecha, Diabolo habría ganado con mucha facilidad. Dio es uno de los villanos más emblemáticos del mundo del anime. Este causó muchos problemas a la línea de sangre de los Yostar hasta la parte 6. The World es un stand de corto alcance, excepcionalmente potente al igual que Star Platinum, como es mencionado por Kakyojin y Jotaro, pero con una distancia máxima efectiva manifestada entre 10 metros. A pesar de que requiere una distancia cercana para atacar, es increíblemente difícil de detener, una vez dentro del rango antes mencionado. The World es capaz de detener el tiempo durante unos segundos. Dio confiaba en que si lograba vencer a Jotaro, eventualmente alcanzaría el pináculo de sus poderes, donde podría haber detenido el tiempo infinitamente. Sin embargo, el sueño de Dio se vio truncado por la intervención de Jotaro y puso fin a su reinado de terror. Jotaro es uno de los personajes principales de Jotaro, es el nieto de Josep y el padre de Joline. Jotaro posee a Star Platinum. Este es de corto alcance, con un alcance básico de solo 2 metros del cuerpo de Jotaro, pero con una fuerza, velocidad y precisión increíbles. Star Platinum es increíblemente rápido, potente y preciso. Es uno de los stands más poderosos de la serie. Su abrumadora destreza física en cada característica básica, salvo el alcance, junto con la habilidad de Jotaro en combate, permite que Jotaro prevalezca repetidamente contra muchos usuarios de stands, incluso sin el uso de ninguna habilidad especial. Además, el descubrimiento de Jotaro de su capacidad para detener el tiempo solo lo hizo aún más formidable en combate. Este puede detener el tiempo al igual que The World. Después de vencer a Dio, Jotaro nunca más utilizó su poder. En la parte 6, Star Platinum pudo detener el tiempo durante 5 segundos por su falta de entrenamiento. Este es el stand Requiem de Giorno Giovanna presentado en Bento Aureo. Este stand cuenta con un increíble incremento en velocidad y potencia a comparación de su forma anterior. Sin embargo, su habilidad más poderosa reside en la capacidad de revertir las acciones del oponente a su punto inicial, anulando toda acción dirigida en su contra, convirtiéndose de esa forma en la única cosa que puede contrarrestar los poderes del salto temporal de King Crimson. Su poder es tal que no parece responder a las leyes físicas como vemos que afectan a los demás. Esto se puede ver cuando se muestra que puede moverse por el tiempo borrado de Diabolo, y además de que se ve que puede llegar a velocidades tan altas que quizás sea el más veloz de todos los stands conocidos. Su poder es tal que le permite a Giorno levitar junto a él. Es capaz de mover una piedra lo suficientemente rápido como para dejar de ser visible al ojo humano, y tiene suficiente poder detrás de ella para penetrar a través de una mano y destruir parte de un edificio. Este seguramente sea el más poderoso de toda la serie. Hasta aquí el video, por favor comparte el contenido con tus amigos, da like y espera un nuevo video en el canal. Nos vemos pronto. Chau.